Muy buenas a todos amigos y amigas, como están de hoy, espero que muy bien, nos encontramos una vez más en Metal Gear Solid 1 de Play 1, nos encontramos en este gran juego, en esta magnífica entrega, estamos en esta zona de las celdas, tenemos esta tarjeta como algo nuevo, y bueno vamos a ver que tal hacemos el día de hoy, y bueno vamos a ver la tarjeta que tenemos que usarla, acá está el soldado que ha stoneado Meryl, por aquí no hay nada, es el cuarto de Meryl, por aquí, bueno, se necesitan ahí balas, y aquí también, de hecho esas balas las vimos desde el ducto de ventilación, y bueno vamos a comenzar, regresando, bueno acá hay una puerta nivel 6, bueno si nos acercamos no nos deja, porque somos nivel 1, lo que haremos en continuación, se puede hacer ahora, se puede hacer más adelante, depiendo de las ganas que tenga, bueno se puede no hacer, pero me gusta mostrarlo todo, entonces bueno, estamos en el B1, arriba de la patacita celeste, sale en que piso estamos, y vamos a subir al piso 1, vamos por aquí, vamos por aquí, los guardas están un poco lejos ahora mismo, así que no me ven, han respañado por supuesto, cuidadín con la cámara, bien bueno vamos aquí a esta puerta, que es nivel 1, y cosimos la caja A, caja de cartón A, Alipuerto, escrita en ella, es un objeto muy mítico de Metal Gear, que bueno, en realidad es un viaje rápido, además de esconderte de los enemigos, pero sirve para viajes rápidos entre diferentes zonas, por eso dice eso, Alipuerto, Ostras, que no, 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 que me van a descubrir, bien, ahí está, si ve que está, por acá, el otro no está, ahora tenemos hora de, no lo veo el otro, lo cual me preocupa, bueno, en realidad no vine para acá este, el otro viene, viene haciendo un giro, pero por otro lado, pero quiero ubicarlo para saber si puedo ir al ascensor o no, ahí está, bien, ahí se va, y ya lo vuelto para el otro lado, es que si me pongo acá el ascensor, a veces tarda en venir, pero si estoy diferente del ascensor y el otro está mijando, pues me ve, y bueno, estamos aquí en una zona, no ahí va, armería, básicamente, vamos a una trampa esta, yo de pequeño me caí un par de 10, tenemos cuatro por dos, aquí hay otra trampa, y aquí tenemos una pared, cobran suena así la pared, pero esta es una diferente, así que vamos a hacer así, bueno, me sale mal, pero también sirve así, con guarda lo colocas y consigo la detonas, acá tenemos stun granada y chas granada, por si le interesa, yo las tengo llenas lo mismo, pero bueno, también lo puedo colocar en la pared, pero bueno, a veces me sale mal eso, vamos a hacer así, cuidado con caerse, acá tenemos balas de socón, y C4 básicamente, para acá también se abriría, y al piso me refiero, entre una puerta nivel 3, hay varias puertas, diferentes niveles, como lo han visto, esa no podemos abrirla, acá podemos ingresar sin más, para más balas de socón, acá tenemos otra puerta, esta no recuerdo si tiene atrapa, no, no tiene atrapa, acá tenemos granadas, y acá tenemos una pared, de estas, no sé si noté ahí, pero, acá a ver si no puse el C4, y continuamos, bueno, ahí tenemos una pared, y bueno, por acá tenemos como, todo en ruinas, acá tenemos una de estas paredes, si nos acercamos a la pared, él como que la coloca, cuidado con estar cerca, porque voy a volar en pedacito, esto lo vamos a poner para luego, y esto sí es para ahora, con círculos retonados, o sea, el tirar así puñetazos, es porque estoy detonando, llegó muy tarde, está vivo, usted es el presidente de arms, de Kenneth Baker, ¿no? tranquilo, he venido a salvarle, no, no lo toque, C4, sí, toque ese cable, y el C4 explotará, y acabará con el maldito viejo, usted debe de ser, ese del que el jefe, no para de hablar, ¿y usted quién es? operaciones especiales, Foxhub, revólver o celot, lo he estado esperando, Solid Snake, ahora veremos, si está a la altura, de su leyenda, este es el mejor revólver, que existe, el Gold Single Action Army, seis balas, más que suficientes, para matar cualquier cosa, ahora le mostraré, por qué me llaman, revólver, revólver, desenfunde, ahí pone el arma antes, desenfunde, sí, desenfunde, más rápido que vos, revólver, o celot, ocelot, 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 uy, que ha pasado, sellaste uno, no solo uno, unos cuatro, no, ese no, las hemolitas, que lástima, yo sí tengo balas, perfecto, vuelvo a vivir, vamos, me decía, vos te la pasabas huyendo, ni que tú eras, una maratón, si fuera una maratón, ganarías derecho, ¿no? no, no recargas ahí, ah, fallé, muy a la izquierda, pero si te la pegué en toda la cara, que me estoy escondiendo, igual tampoco va a dar mucho, ¿no? ¿Quieres que saldemos cuentas? ¡Muévete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ocelot? No está nada mal, justo lo que esperaba del hombre, con el mismo código que el jefe, hace mucho que no me enfrentaba a nadie tan bueno, pero estoy entrando en Canadá, ¿qué? ¡La mano! Camuflaje óptico, ni siquiera sabe morir, ha tenido suerte, volveremos a verlos, ¿Quién eres? Soy como tú, no tengo nombre, ¡Este exoesqueleto! ¿Pero qué coño? ¿Puede hablar? ¿Quién es usted? No soy uno de ellos, el jefe de Arpa me dijo que les dio su código detonador, ¿y el suyo? Entiendo, Jim le envió, usted es del Pentágono, Responda a mi pregunta, ¿y de su código qué? ¡No tenemos tiempo! Yo confesé, ¿Qué? Ahora los terroristas tienen los códigos y pueden lanzar la bomba, yo puse resistencia, conseguí resistir la sonda mental de psicomantis, ¿y no pudo leerle? ¿Cómo lo hizo? Implantes quirúrgicos cerebrales, ¿Implantes quirúrgicos? Un tipo de aislamiento psíquico, todo el que conoce los códigos secretos los tiene, ¿Incluso el jefe de Arpa? Él también, pero el jefe de Arpa dijo que Mantis obtuvo su código leyendo su mente, ¿Estás seguro de que entendió bien? Sí, seguro, en ese caso, ¿Cómo consiguieron su código? Nunca me entrenaron para resistir la tortura, parece que se ha divertido con usted, ¿no? No es humano, y sé que ha disfrutado de cada segundo, ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me lo rompió, parece que ahora estará en paz, el suyo se lo han cortado, es usted divertido, ¿y el jefe de Arpa está bien? Ha muerto, ¿Qué? No es posible, eso no es lo que prometió Jim, ahora quiere silenciarme, cólmese, ¿Qué demonios le pasa? Le he dicho que he venido a salvarle, yo no maté al jefe de Arpa, tuvo un ataque al corazón o algo parecido, ¿Un infarto? No sea estúpido, en fin, los terroristas ya tienen ambos códigos, esos tipos están muy locos, y no dudarían en lanzar la bomba, no sé, pero ¿qué quieren realmente? Quién sabe, quizás sean como nosotros, en la industria de las armas, siempre esperando que estalle otra guerra, no voy a dejar que esos maníacos inicien hoy una guerra, ¿tiene todavía las llaves? ¿Llaves? Para anular el código detonante, oí que usted las tenía, no, ya no es así, ¿Eh? ¿Quién las tiene? Los terroristas, no, esa mujer, ¿mujer? ¿Quién? Un soldado al que metieron en prisión conmigo, una mujer soldado, debe de ser, dijo que acababa de alistarse como nueva recluta, y la metieron en prisión al negarse a participar en la rebelión, nueva recluta, podría ser la sobrina del coronel, le di a ella la llave, sin embargo parece ser que logró escaparme aquí, espero que esté bien, seguro que sí, es novata, pero dura como la piedra, pero como ha sabido que se escapó, mantenía contacto con ella por Kodek, hasta que me ataron aquí, claro, Kodek, sí, se lo robó al vigilante, si todavía lo tiene, podrá ponerse en contacto con ella, seguro que lo tiene, ¿en qué frecuencia estaba? Ah, sí, espere un momento, es, oh, vaya, lo he olvidado, mierda, ah, debería estar detrás de la funda del CD, intente contactar con ella, contactaré enseguida, pero dígame, si esto no funciona, ¿hay algún otro modo de impedir el lanzamiento del misil? Tiene que hallar a Hal Emmerich, uno de mis empleados, ¿quién es? El líder de equipo del proyecto Metal Gear Rex, un genio de la ingeniería, pero un poco excéntrico, si hay alguien capaz de descubrir cómo impedir el lanzamiento de Metal Gear, es él, si no es capaz de hallar una solución, tendrá que destruirlo, y Emmerich sabe cómo destruir Metal Gear, ¿dónde está ese Emmerich? Bien, creo que está preso en alguna parte del edificio armacén de cabezas nucleares, al norte, ahí es donde trabajaba, comprendo, pero, ¿por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio, se equivoca, la amenaza de una guerra nuclear sigue ahí, de hecho es aún mayor que nunca, la cantidad de combustible y plutonio nuclear usado aumenta incluso hoy, escuche, ¿ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No, bidones y bidones de residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista, porque todavía no hay modo de deshacerse del material, ¿no sea que cierran la tapa y se debitan a esperar que desaparezca? Más o menos, sí, y ni siquiera saben cómo almacenarlos bien, muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra, es increíble, no solo eso, además cada año se registran varios kilos de masa, ¿masa? Significa material sin aparecer, demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear, y además, desde el final de la guerra fría, ingenieros nucleares rusos sobre todo, están sin trabajo y sin posibilidad ninguna, en resumen, que existe mucho material nuclear disponible y científicos para crear una bomba, vivimos en una era en que cualquier país pequeño puede tener un programa de armas nucleares, ¿y qué me dice de las otras superpotencias? Rusia y China mantienen aún una importante presencia nuclear, el desarme nuclear completo es una imposibilidad, para mantener nuestra política de disuasión necesitamos un arma de extraordinario poder, ¿se refiere a Metal Gear? Sí, ¿sabe? Nuestra industria sufrió un duro golpe a causa de los recortes del presupuesto militar, debido a esta supuesta paz, y se habló mucho sobre fusiones y absorciones entre los grandes fabricantes de armas, Sí, y cuando perdimos la opción de producir la nueva serie de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el sistema Metal Gear fue nuestra última oportunidad, por eso insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto negro, proyecto negro, proyectos secretos con fondos reservados del Pentágono, así se evita mucho papeleo, y se obtienen amplios plazos para la producción de armas, y además, nadie te molesta, ni siquiera esos liberales sentimentales del comité militar de supervisión, Sobornos, prefiero considerarlo como un buen negocio, en fin, ¿qué Metal Gear iba a aprobarse formalmente después de analizar los resultados de este ejercicio? ¿Me importan una mierda usted y su compañía? Sí, eso es lo que esperaría de un tipejo como usted, mire, esto es lo que quería, ¿no es así? ¿Qué es eso? Un disco óptico, todo estará aquí, la unidad principal fue destruida por los disparos, esta es la única copia que queda de los datos, ¿qué tipo de datos? Todos los datos obtenidos en el ejercicio, no se haga el tonto, sé que vino en busca de esto, lo oculté a la vista de ese sádico maníaco, mientras me torturaba, ellos no saben que existe este disco, asegúrese de informarle de esto a Jim, a su jefe, y también le daré mi tarjeta, abre todas las puertas de nivel 2, ¿puede andar? No, pero usted siga sin mí, tiene mi contraseña y ya no les interesa nada más de mí, tengo una pregunta más, ¿quién no quiere esa cosa ninja? parecía como si usted supiera algo, ¿esa ninja? eso era el secreto oculto de Foxhound, ¿el secreto oculto? un soldado, genoma, experimental, ¿y le conoce? pregúntele a la doctora Naomi Hunter de Foxhound, ella lo sabe todo, ¿Naomi? tiene que detenerlos, si se descubre en mi compañía, yo estamos acabados, ¿qué? ¿no usa Metal Gear tecnología actualmente existente? Metal Gear, si lo hace, pero... ¿qué ha hecho conmigo? no, 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 no es posible, más tardos del Pentágono, ellos han, han, han acabado matiéndolo, pero, ¿de qué está hablando? ellos le han, han usado pa, para, no, 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 ¿Qué demonios? Coronel, ¿me escucha? Él también ha muerto. No lo sé. No me mienta. Parecía otro ataque al corazón, pero... ¿Algún tipo de veneno? Bueno, hay drogas que en grandes dosis pueden causar un ataque al corazón. Por ejemplo, el cloruro potásico o los dióxidos. Pero no lo sabremos hasta hacer la autopsia. ¡Mierda! Snake, quiero que usted y Meryl trabajen juntos. ¿Es de fiar? Puede fiarse de ella más que de mí. Póngase en contacto con ella. Snake, desde allí llegan muchas interferencias eléctricas. Debería funcionar si estableces transmisión a ráfagas como nosotros, pero la transmisión normal es imposible. Intenta alejarte de ese área. Snake, trate de concentrarse. Naomi, ¿qué demonios era esa cosa ninja? ¿Un miembro de Foxhound? No. ¿Estás segura? Sí, no tenemos nada así en nuestra unidad. ¿Es eso cierto? Snake, confío en usted. Y bueno, aumenta nuestra barra de vida. Y bueno, luego del combate vamos a llamar a Campbell. El jefe de ARPA y el presidente Baker. O sea que ahora los terroristas saben ambos códigos detonadores. Sí. Y además, ambos murieron ante mis propios ojos. Snake, ahora que los terroristas tienen ambos códigos, la única forma de impedir un lanzamiento nuclear es... o usar las llaves de descargo de código detonador que tiene Meryl o... o encontrar al ingeniero jefe de Metal Gear que mencionó el presidente Baker, Hal Emmerich. En fin, debería contactar con Meryl por codec. ¿No estaba su frecuencia escrita en el reverso del estuche del CD? Eso del reverso del estuche del CD, precisamente, es que en el CD... La parte de atrás viene el código de Meryl. Jolín, me fui para adelante. En fin, debería contactar con Meryl por codec. ¿No dice una y otra vez esto? ¿Están las tres hables que llamamos? En fin, debería contactar con Meryl por... Vamos a marcar a ver una cuarta. En fin, debería... Una quinta. Y magia. Aparece el codec de Meryl. Por si no te das cuenta que está detrás de la caja, que es 140.15, vos vas aquí. Y ponés 140.15, ¿no? Para llamar a Meryl si lo lees de la caja, ¿no? Pero si no te das cuenta de eso, también puedes llamar varias veces a Campbell. Y si lo llamas cinco veces, te aparece el codec. De Meryl acá. Es otra, bueno, manera de obtenerlo, ¿no? O sea, estamos queriendo mostrarlo como curiosidad. Me gusta mostrar todas las curiosidades que... Bueno, que conozco de Metal Gear. Estas son unas cuantas. Más balitas. Hemos ampliado nuestro... Nuestra capacidad de munición. En curación, no. Eso depende de la dificultad. Pero lo que es vida, la barra de vida sigue aumentado. Y lo que es armas, sí han aumentado. Esta no es para dos. Esto es una cuatro. Así que bueno, vamos a regresar por donde vinimos. ¿Qué le estoy errando la pared? Es esta pared, ¿no? Sí. Eso es para luego. Aparte de una puerta a nivel 6. Vamos a regresar aquí. Y bueno, estamos aquí nuevamente. Pero algo ha cambiado, ¿no? Ese no estaba antes. Y ahora ya tampoco está. Vamos a entrar antes de nuevo a la sala. Así rellenamos nuestra munición. Ahora ya tenemos todas las granadas al máximo. Balas de Socom también tenemos. Que están acá. Acá hay balas de Socom. Pero tenemos todo al máximo ya. Nosotros está en la sala que antes no pudimos entrar. Porque necesitaba tarjeta de nivel 2. Vamos a poner las gafas en térmicas. Y vemos que hay un par de... Como rayos. Así que los evitamos. Tenemos la FAMAS. Nuevo arma. Hay que poner la tarjeta eso sí para salir. Pero si no te quedan cerrado. Ahí está el guardia. Trapa que va, ¿no? Si me hay un piso que se cae ahí. Bueno. A ver, a ver. Aquí estamos. Quiero mostrarle algo. Bueno. Solamente todo lo conoce, ¿no? Pero la mítica caja de Metal Gear vamos a ponerla en funcionamiento. Porque en algún momento hay que usarla para... Para bueno. Siempre trae buenos recuerdos de esta caja. Es como muy mítica de Metal Gear. La caja de Solid Snake. Y bueno. Ve a la caja y ya está. Se va. Sigue corriendo. Y muere así. En nuestros brazos. No es otro nada. Qué triste. Qué tristonzo. Bueno. Cuidado acá con las trampas. Ya saben. Queda solamente vía balas de Socom. Acá, si no me equivoco, están las granadas Chaff. Y las... Bueno, para stunear. Ahí tengo un piso que, bueno, se cae. Acá no podemos ingresar. No tenemos... Ah, jolín. Si no tenemos otra tarjeta. Pero igual no podemos ingresar. Es nivel 5. Acá está el C4, si no recuerdo mal. Y ahora no hay nada. Y acá no podemos ingresar. Bien. Ya revisamos todo. Vámonos. Ya vamos al ascensor. Y nos vamos al piso 1. Nuevamente. Están por allá bien. Uno está arriba y otro está abajo. Si no me equivoco, hay uno solo abajo. Si me equivoco, si me equivoco... Me voy a agarrar a alguien por acá. Creo que no. Bien. Vamos a venir primero que nada acá. No hay un guardia durmiendo, básicamente. Está bien. Y tenemos el silenciador de la Socom. Supresor. Para pistola Socom. Silenciador. Silencia el tallido y tallo de la pistola. Y ahora tenemos pistola con el silenciador. Esto nos permite matar a todo mundo sin... Y no alertarlos. Podría dispararle en toda la cara y... Y no lo alerto. Mientras lo mate, ¿no? Pero siendo sincero, tengo cierta manía por donde. Comprar el cuello. Me encanta. Así que... Tenemos más famas. Balas. Ahora vamos a adelantar un poco. Porque después hay que esperar. Así que vamos a llamar a Meryl. Ya que estamos. ¿Quién es usted? Realmente me impresionó la manera en que logró escaparse de ahí. ¿El que estaba en prisión? Es usted Meryl, la sobrina del coronel, ¿no? No, no es él. ¿Quién es usted realmente? Yo soy el idiota que su tío ha enviado sin ayuda a este maldito lugar de mierda. ¿Ha venido usted solo? ¿Quién se cree que es? ¿Una especie de superhombre? No quiero sermones. Es usted igual que su tío, ¿sabe? ¿Cómo es que conoce a mi tío? Es una larga historia. ¿Cómo se llama? Mi nombre no importa. ¡Ah! ¿Es usted Snake? ¿Es usted Solid Snake? Sí. Así es como me llaman algunos. El legendario Solid Snake. ¿Usted? Siento lo de antes. No estaba segura de que fuera uno de los buenos. Yo sabía que usted sí. ¿Cómo? Son sus ojos. ¿Mis ojos? No son ojos de soldado. Son ojos de novata, ¿no? No. Son unos ojos preciosos. Unos ojos compasivos. Justo lo que esperaba del legendario Solid Snake. No estará intentando seducirme, ¿verdad? No se preocupe. No soy exactamente lo que usted se imagina. La realidad no iguala la leyenda. Lo siento. No creo lo que dice. Dígame, ¿por qué se sorprendió tanto al verme la cara? Porque es usted exacto él. ¿Se refiere al líder terrorista, al Liquid Snake? Sí. ¿Le conoce? No serán ustedes hermanos, ¿no? Yo no tengo familia. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Quién sabe? ¿Por qué no le pregunta a él? Pero primero quiero cierta información. Usted participó en estas maniobras desde el principio. ¿Qué pasó exactamente aquí? Lo siento. Me capturaron junto al presidente Baker, justo después del ataque terrorista. Entiendo. ¿Pero qué es este lugar? ¿No creo que sea solo una instalación de desactivación nuclear? Oh, cielos. Siempre lo mismo. Nadie le ha explicado nada, ¿verdad? Bueno, Vera. En este lugar realmente no se desactivan armas nucleares. Esta base es propiedad y está dirigida por una corporación falsa de Armstead. ¿Esta es una base civil? Eso es. Para el desarrollo de Metal Gear. El coronel. Foxhound y las Fuerzas Especiales Nueva Generación acudieron aquí para la prueba de lanzamiento de una cabeza nuclear falsa. ¿Por qué Foxhound? Por ser un grupo de operaciones especiales habituado a misiones secretas. Pensaron que podían ayudar a mantener el secreto. Pero hemos debido lanzar cabezas nucleares antes. ¿Por qué justo ahora? Oí decir que era porque esto iba a ser la prueba final antes de aprobar formalmente el programa Metal Gear. Eso es lo que oí. Esto huele muy mal. ¿Qué cree que quieren los terroristas? Vera, no estoy segura. Me capturaron con el presidente Baker justo después de estallar la revuelta. Ya veo. Y fue cuando le dio las llaves para anular el código detonador, ¿no? Exactamente. Es increíble que hayas sido capaz de ocultárselas a los guardas. Vera, las mujeres tenemos más escondites que ustedes. En fin, vio a Baker, ¿no? ¿Cómo le va? Ha muerto. ¿Qué? El corazón, igual que el jefe de Arpa. ¿El jefe murió también de un ataque al corazón? Sí. ¿Estaba alguno de ellos enfermo o les pasaba algo? No, no que yo supiese. Bueno, yo no creo en coincidencias. Algo extraño está ocurriendo. Eso parece. Pero no tengo ni idea de qué. Yo tampoco. Aún. ¿Conoce a la persona que diseñó Metal Gear? ¿Al doctor Emerick, dice? Sí. ¿Sigue con vida? Seguramente. Debe de estar en el laboratorio de investigación, en el sótano del segundo piso del almacén de cabezas nucleares, al norte. ¿El sótano del segundo piso? Sí, ahí está el laboratorio. Creo que le están obligando a trabajar en el programa de lanzamiento nuclear. O sea que le necesitan vivo hasta que acabe su labor. Entonces, mejor que hagamos algo antes de que acabe. Tiene razón. Si no podemos anular el código detonador a tiempo, tengo que preguntarle cómo destruir Metal Gear. ¿Planea enfrentarse a esa cosa usted solo, Snake? Sería la primera vez. ¿Cuál es la mejor ruta para entrar en el edificio donde tienen preso al doctor? Hay una puerta de carga en el primer piso de este edificio que conduce al norte. ¿Qué nivel de seguridad tiene esa puerta? Cinco. Pero tranquilo. Tengo una tarjeta nivel cinco. Bien. Tengo que ir a salvar al doctor. Usted vaya... Yo voy con usted. Ni hablar. Está demasiado verde. Quiero que vaya a esconderse. No estoy verde. Oh, sí, lo está. Si duda tan solo un segundo delante del enemigo, todo habrá acabado. La buena suerte no dura siempre. No sé qué diablos ocurrió. No sé qué diablos ocurrió. No pude apretar el gatillo inmediatamente. Nunca tuve problemas en las maniobras. Pero cuando pensé en las balas atravesando los cuerpos de esos soldados, dudé. Disparar sobre dianas y disparar sobre gente viva que respira no es lo mismo. Desde que era una niña, siempre soñé con llegar a ser un soldado. Todos los días de mi vida me he preparado mental y físicamente para el día en que viese realmente acción. Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Quiere abandonar? No puedo. No puedo permitirme abandonar. Mire, Meryl. Todo el mundo siente nausea la primera vez que mata. Desgraciadamente, cuantas más veces se mata, más fácil resulta hacerlo. En la guerra se liberan las peores emociones del ser humano, los peores rasgos. Es fácil olvidar qué es pecado en el fragor de la batalla. Esto no es una guerra. Es una acción terrorista. Todo esto le ha puesto algo nerviosa. La adrenalina en su corriente sanguínea empieza a disminuir. Creo que debería calmarse. En la academia lo aprendí todo sobre el combate. Ya hablaremos de eso. Por ahora, piense únicamente en mantenerse viva. Si salgo de aquí con vida, pensaré en todas esas cosas. Muy bien. Ahora se lo diré de otro modo. No me toque las narices. Es usted un bastardo. Tal y como dijo mi tío. Se lo dije. Mi auténtico yo no hace honor a la leyenda. Parece ser que tenía razón. Ok, Snake. Seré una buena chica. Nos reuniremos cuando tenga al doctor. Y entonces nos encargaremos de anular el código detonador. Bien. Escuche. Conozco el área mejor que usted. Llámeme si tiene alguna duda. Tenga cuidado, eh. Cuando abra la puerta de carga, contactaré con usted. Y bueno, tuvimos una interesante charla con Meryl. Y bueno, mientras ella abre la puerta. Acá va a estar un ratito. Vamos a buscar un ítem que hay por acá. Qué mal que le hice, ¿no? Cinco horas y media antes. A ver. No sé para que la cámara gire. Así pasamos nosotros. Y no nos detectan. No está mi gastar ítem. A menos que sean necesarios. Acabo de ir para el costado. No quiero hacer esto. Solo giro de cámara. Allá tenemos al soldado que está abajo. Y ahora subió, básicamente. Bueno, muerto está. Ahí está Meryl. Snake, le he abierto la puerta de carga. Gracias. ¿Dónde está usted? Donde puedo verle. No se mueva demasiado. Tranquilo. Voy disfrazada con este uniforme enemigo. No lo estará mucho si sigue con esos andares. ¿Qué me está diciendo? No, nada. La puerta de carga es como una cámara estanca. Está equipada con sensores infrarrojos. Cuidado. Si detecta a un intruso, expulsa gas. Gas. Bien. Nos veremos en el almacén de cabezas nucleares. Espere. Antes dijo que iba a ser una buena chica. Cambié de opinión. No se descuide. O las cosas podrían ponerse muy feas. Lo siento. Pero solo así descubriré si estoy hecha para ser un verdadero soldado o no. Tengo que ponerme a prueba. Esos tipos son profesionales. Va a conseguir que la maten. Nos veremos. Y bueno, abrió la puerta que está precisamente abajo. Donde hicimos la primera llamada. Pues ahí. Pasamos un poco ahí rápido. Y tenemos el detector de minas. Correcto. No, vamos. La tía no puede soltar por acá, ¿no? Estaría bien. Como atajo. Hacia la buena snake. Un gran veterano que puede hacer de todo. Y no salta hasta... Esta zonita. Bien. Aprovechamos ahora. Qué grande. Me irá ahí con tarjeta nivel 5. Y nosotros con una triste tarjeta nivel 2. Acá no debería haber nadie. Porque no cambiamos de sal en la. Y ahora vamos aquí. Es lo que nos abrió ella. Esto lo dejamos ahí. Y vamos a poner... Las... Eh... Bueno, la gafa de mi visión nocturna. Meryl ha contactado con usted, ¿no? Cruce la compuerta de carga en la parte norte del hangar. Diríjase al edificio almacén de cabezas nucleares. Acá me sorprende mucho que... Que... El jefe no diga algo, ¿no? No sé. Cuidado, Snake. La esclusa de aire tiene sensores infrarrojos. Seguramente no puede verlos a simple vista. Pero desde ese muro salen rayos infrarrojos. Si toca uno de ellos, las puertas se cerrarán herméticamente. Y el lugar se llenará de gas venenoso. Snake tiene que hallar una manera de pasar sin activar esos sensores. Eh, Soray, muchas gracias. Me cortaste de miedo camino. De pronto ya me lo he dicho. Lo que estaba por decir. Me sorprende que Campbell no diga nada de que... No sé. Que contamos a su sobrina, ¿no? Y que hablamos con ella. Y bueno, aquí estamos. No es muy complicado. Y pasamos a la siguiente zona. Y bueno, aquí nosotros encontramos el detector de minas. No puede ser usado en Hardware Stream. Bueno, este detector sirve para ver dónde están las minas, ¿no? Pero si estás jugando en Hardware Stream. Es lo que tenemos... Con la visión de Carl Globet es. Snake, ten cuidado En esa zona hay minas Claymore Usa un detector de minas ¿Quién eres? Llámame Garganta Profunda ¿Garganta Profunda? ¿El tipo del escándalo Watergate? Olvídate de eso ahora No usas transmisión a ráfagas ¿Estás por aquí cerca? Mira, hay un tanque delante de tu posición Preparándote una emboscada ¿Pero quién eres tú? Un admirador tuyo Bueno, tenemos un nuevo admirador Lo que estaba por decir Con la misión térmica podemos ver las Claymore Y de todas maneras, si vamos agachados Vamos a juntarlas Al mismo tiempo que las saqueamos Bueno, tenemos 4 de 6 Claymore Bueno, avancemos Muerto tanque, ¿no? Este es territorio de Raben Alaska no es sitio para serpientes Y no le dejaré pasar Envíele un mensaje Muy bien, tu sitio es el suelo Debes arrastrarte por el suelo como la serpiente que eres Vamos a equipar la chaf Vamos a ir para el cañonazo Pasamos por el costadito porque hay una crema ahí Le damos unos cañonazos aquí porque es curia la montaña Y va una chaf para vos Y ahora en lugar de El cañón Usa la metralleta Acuérdate que tenemos una bomba Y bomba Y usa De la metralleta A ver si te gusta esto Si nos alejamos No hay que parar con la metralleta Hay que... Cuidado Ok, la televisión muy bien Dependiendo de como larga Los puede matar de uno o dos granadasos A cada uno de estos soldados Si la tiras bien al centro Lo mata de una Y si no, de dos Bien, jefe Espero que esté contento Tiene la tarjeta Jugaremos con él un ratito más Creo que sería conveniente no subestimarlo ¿Qué te ha parecido él? Es justo como ha dicho Al luchar Está como poseído por un demonio Como usted No esperaría menos ¿Lo ve? Ya se lo dije Pero le mataré General Iván Oí decir que le quitó una mano Además de su dignidad Pide tus palabras, bruja En la lengua de la tribu Siux Siux Significa serpiente Se considera un animal que hay que temer Ahora Snake es mío Cuando vuelva a verlo Me encargaré de él Aún no No le mates todavía Él y yo volveremos a combatir ¿La predicción de siempre? Sí El cuervo en mi cabeza Sediento de su sangre Y bueno, aumenta un poco nuestra vida Y pasamos a una nueva zona También aumentó el máximo de nuestra munición Básicamente Le salió bastante bien Le salió bastante bien El combate Contra Contra Radio El primer combate Y bueno, hasta aquí justamente Vamos a ir dejando El capítulo Del día de hoy Espero que estén disfrutando Estas aventuras de Metal Gear Solid Snake Un grandioso juego De la Playstation 1 Les mando un gran saludo a todos Muchas gracias por estar ahí Hasta otra Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video